¡Oh, Nelly! Nación Criminal THC Anticet KDH Ícaro Y en la jornada 2 tenemos Reencarnación Aorta Hellrider Y la leyenda del metal viviente Blasphemia con Ramón Exparavellum Solo 20 lucas, la entrada, hay que apoyar la escena local Hay ganas ya para que voleen mecha como un hijo de madre y fogeen, nos esperamos a todos y todas Teatro Matacandelas I never went to church, I never learned the rules I always hated sports, I always hated school